Rafael Espada se graduó como médico cirujano en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se especializó en cirugía cardiovascular en Estados Unidos, reconocido internacionalmente por sus aportes a la medicina. En 1989 fue condecorado con la Orden del Quetzal y en 1997 con la Orden Atanasio Tzul de la población indígena guatemalteca. En 1992 la Universidad Francisco Marroquín le otorgó un doctorado honoris causa. En 1994 contribuyó a la fundación de la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala, UNICAR. El 14 de enero de 2008 asumió la vicepresidencia de Guatemala. Su mandato terminó en 2012 y Espada regresó a su actividad profesional. En 2014 recibió el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional por su labor humanitaria en Guatemala y otros países. El pasado 14 de enero Rafael Espada fue proclamado por el Partido Republicano como candidato a la presidencia. Muy bien, pues realmente es un gusto darle la más cordial bienvenida al doctor Rafael Espada, candidato presidencial del Partido Republicano. Doctor Espada, bienvenido. Fernando, muchas gracias, les agradezco mucho. Es un honor estar con ustedes. Muchas gracias y vamos a entrar en este tema, en esta entrevista que hoy tenemos con usted para conocer esa oferta de su plan de gobierno. Y los guatemaltecos quieren conocer en el tema de las muertes violentas qué es lo que usted plantea como una solución. Usted ha comentado en varias ocasiones que se deben mejorar las capacidades de defensa civil, militar y de inteligencia. ¿Podría ampliarnos este punto y entender cómo el Plan Nacional de Prevención de la Violencia es esa oferta que usted hoy plantea a los guatemaltecos? Claro. La violencia es un problema mundial que ha afectado mucho a Guatemala. Desafortunadamente, como ya he dicho muchas veces, nuestro sistema de inteligencia y las autoridades, tanto militares como de policía, se han debilitado muchísimo. Principalmente en los servicios de investigación e inteligencia que deben de controlarse mucho mejor. Hoy con la nueva tecnología, nosotros debemos de avanzar con la tecnología moderna. Necesitamos aplicar mucho más todo el alcance que tenemos. Hoy en día la tecnología está tan avanzada. Yo que estoy en medicina, me admiro, cada día aprendo más y más de las cosas nuevas que están haciendo. En investigación, en sistemas policíacos, en investigación puramente criminal, es importante instituir en Guatemala un sistema más efectivo. Primero analizar el origen del crimen, las causas del crimen y luego ya clasificar la violencia que existe. Claro, está asociada al narcotráfico de crimen organizado, que está muy organizado. Y esa es una tremenda desorganización en el país, en el mundo entero. Sin embargo, Guatemala le afecta mucho por los otros factores que hay de pobreza, desigualdad, mala educación. Para sumarizar, lo que creo yo que debemos hacer es organizar el gobierno en una forma más efectiva técnicamente. Yo empujé mucho el gobierno electrónico, que no es nada más solo hacer papeles, sino que todo el sistema a través de virtualidad puede hoy en día tener información increíble. Las informaciones electrónicas del ser humano, el ADN, las fracciones de un individuo, la clasificación del individuo, que Guatemala sepa quiénes somos. Incluso hablando de cosas básicas, un censo. Guatemala no ha tenido un censo desde el 2002. Entonces, hacer un censo, una investigación y una clasificación del individuo. Y hoy en día es fácil hacerlo, electrónicamente se pueden hacer grandes cosas y tenemos ofertas de muchos países que nos quieren invitar, nos quieren ofrecer y dar esa tecnología, que nos simplificará mucho la organización y el ataque de esas amenazas que tenemos. Con el crimen organizado es muy complejo, porque se ha vuelto una corporación. No solo es el narcotráfico, es un crimen organizado de tráfico de personas, armamentos, todo el equipo que lleva el crimen organizado, que hoy en día se ha diluido. Y no es el Chapo Guzmán, sino es una corporación que tiene sistemas de reemplazo y reemplazo a nivel mundial. Doctor Espada, cuando hablamos de seguridad, también es importante hablar sobre las maras, que son de los principales también causantes de la inseguridad que se está viviendo. Vemos ahora que hay muchos jóvenes que están involucrándose en las pandillas, que están siendo conquistados por estas estructuras criminales. ¿Cuál es la propuesta que usted tiene? Porque hay un plan específico en el combate a las pandillas que usted está proponiendo de llegar a la presidencia. Bueno, en Guatemala es más diversificado, no es el sistema de maras que tiene en El Salvador. Recuérdense que las maras nacieron en Estados Unidos, vinieron directamente de California, en la que muchos salvadoreños estaban organizados. Sin embargo, Estados Unidos se dio cuenta de la amenaza para ellos y los extraditaron y los realizaron a El Salvador. Y ahí obtuvimos nosotros todo este sistema. Y vieron que eran muy efectivos para el narcotráfico y toda la violencia que hay en el sistema. Lo que tengo que hacer es clasificar bien a estas personas y ver el origen de estas maras en Guatemala. Claro, la mala educación, las faltas de oportunidades, la falta de trabajo. Y es donde nosotros dirigimos a un país que sea industrializado, fuerte y organizado, para que la persona no tenga que ir a su primer hogar, que va a ser el crimen organizado. Si hay hogares desintegrados, familias que no están bien constituidas, estos niños crecen y desafortunadamente el crimen organizado toma niños, porque son los que van a tener menos consecuencias legales. Entonces, los toman muy, muy, muy temprano y los utilizan. Y luego, después de ser sicarios y criminales, que desafortunadamente es la consecuencia de este problema. Pero lo que tenemos que hacer es primero la parte educativa, que es la educación que es la base de nuestro gobierno. Nosotros basamos, el pilar principal es la educación con todo lo demás que viene con esto, pero con la educación podemos mejorar. Necesitamos que el país crezca más, se industrialice, crezca, hay oportunidades de inversiones extranjeras que vengan a dar ofertas de trabajo. La gente quiere trabajar en Guatemala, Guatemala es un país ideal, tenemos de todo, tenemos toda la naturaleza, tenemos facilidades, comunicaciones con dos océanos, nuestra geopolítica es increíblemente positiva y no la hemos podido aprovechar. Entonces, el país tiene que crecer. Definitivamente, doctor, y cuando usted plantea el tema de ese combate, del tema maras en el país, definitivamente tenemos que plantearnos la necesidad de una reingeniería del sistema penitenciario, porque sabemos que desde las cárceles es donde se generan las extorsiones, las órdenes de secuestro, etc. ¿Qué es lo que usted plantea respecto a volver a tomar el control de las prisiones en su gobierno? Bueno, primero tenemos que reorganizar la policía, el sistema de investigación de inteligencia y aún también el régimen militar. Ser más drásticos, más rígidos, poner penas más fuertes a aquellos que no cumplan con la ley. Tenemos que hacer, como hizo El Salvador, aumentar las penas mucho más altas, tener una certeza jurídica más fuerte. Ahí es donde tenemos que dirigirnos para que el delincuente sepa que hay consecuencias graves. Luego, ser muy firmes y muy duros. No vamos a permitir ninguna violencia en el país ni ningún abuso. Las extorsiones son un abuso tremendo. Con inteligencia y una policía activa, esas extorsiones terminan. Pero necesitamos medidas más fuertes, una policía más organizada. La policía está sumamente abandonada. Nosotros, cuando yo estuve en la vicepresidencia, nos preocupaba. Incluso las instalaciones de la policía, todo el servicio policial está abandonadísimo. Y los policías tienen malos sueldos, malas condiciones, pues serán tentaciones de trabajar con el narcotráfico. Digo esto porque es una reingeniería total del sistema policía, co-investigativo y legal del país. Darles más certeza jurídica, ser muy duro con las penas. Prácticamente imitar lo que El Salvador tan exitosamente ha hecho. En ellos, pues, tiene su idiosincrasia. El Salvador tenía el problema de las malas más fuerte, que no lo tenemos en Guantemala. Pero vamos a llegar a eso. Si nos vamos a relajar y a ser tolerantes a esa violencia, a esa mala organización del sistema investigativo y a las consecuencias que se deben de cumplir todo aquel que traslera la ley. Hablamos un poco del tema del narcotráfico, de cómo también el narcotráfico se ha ido apoderando en nuestro país. Ya no solamente somos corredor de paso, ya hay producción incluso de ciertos tipos de drogas. ¿Cómo piensa usted erradicar o combatir a estas estructuras que tanto daño le están haciendo a nuestro país? Y el consumo también, no se olviden del consumo. Totalmente, claro. Desafortunadamente, lo que tengo que hacer es amistad y trabajo interactivo con todos los países que están haciendo fortalezas. Cuando yo estuve en el gobierno, hicimos muchas conexiones con México, Colombia, Estados Unidos y la gente que tenía experiencia. Y es lo que tenemos que hacer ahora. Fortificar todo el proceso del narcotráfico, que es fuertísimo y que está llevándose una gran cantidad de dinero. Incluso el sistema bancario tiene que ayudarnos a controlar. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Global Financial Integrity, que es el flujo de cantidad de dinero ilícito circulando. Se imaginan ustedes que hay 2.3 trillones de dólares totalmente ilegales circulando en el planeta. Son miles y miles de millones. Entonces, hay un interés político tremendo. Tenemos que trabajar en un consorcio internacional para combatir el sistema bancario ilegal, los flujos ilegales. Y controlar el dinero fácil que provoca la formación de esto. Luego, el narcotráfico, pero tenemos que trabajar con otros países. Con Estados Unidos, tenemos que ser más fuertes, más exigentes, porque ellos lo consumen. Nosotros lo dejamos pasar y lo estamos haciendo. Entonces, tenemos que hacer un trabajo muy cercano con Estados Unidos y otros países que usan las drogas, como Europa. Y trabajar con ellos para disminuir la cantidad de demanda. Porque si hay mucha demanda, pues la oferta va a estar ahí. Nosotros estamos en medio. Pero ahí es donde las asociaciones internacionales. Guatemala tiene que tener relaciones internacionales con todo el planeta. No importa su ideología, no importa el gobierno. Tenemos que trabajar con todos los sistemas. Un ministerio de redes exteriores completo, con cobertura internacional y un trabajo común con todos los países para poder trabajar en equipo. Porque solos no lo podemos hacer. Pero creo que sí es posible hacerlo, pero con una asociación, con otros países. Y ahí es donde necesitamos que el presidente y el Ejecutivo esté abierto para trabajar con cualquier país en cualquier momento. Y obviamente esto trae también ese fortalecimiento que usted planteaba de la Policía Nacional Civil en materia de capacitación, en materia de brindarle todos los insumos que necesiten para generar una inteligencia que realmente sea eficiente. Y con toda la tecnología. La tecnología está ahí. La tenemos que usar. Yo creo que se puede utilizar. Y no es tan caro como la gente piensa. Creo que es más caro mantener todo este estatus de violencia que tenemos que invertirlo en un sistema de identificación facial, en tecnologías de clasificación de individuos. Que todos tengamos un estudio de ADN, tipo sanguíneo, cuando sacamos la licencia, que nos hagan facciones para obtener un banco de la población. Pero asociado al censo, que lo hemos tenido en Guatemala. Muy bien, vamos a ir a una pausa en este momento, doctora Espada. Estamos conversando con el candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Ya volvemos. Bueno, bienvenidos. Vamos a continuar en esta conversación que tenemos. Estamos con el candidato a la presidencia por el Partido Republicano, el doctor Rafael Espada. Doctora, vamos a retomar los temas de seguridad, que es algo muy importante poder tratar y la población quiere ver qué soluciones plantea usted. Mañana se tiene previsto que en el Congreso se pueda retomar la discusión del tema del indulto presidencial por la pena de muerte. ¿Qué piensa usted de la pena de muerte y sería un tema que usted estaría impulsando de llegar a ser presidente? Bueno, la pena de muerte está en la Constitución. Entonces, es legal. Yo siempre en mi vida y cuando estuve al gobierno seguía lo que dice la Constitución. La pena de muerte sí está en la Constitución. Lo del indulto también es discutible y ya me enteré que lo discuten mañana, que para mí no tiene mucha razón de ser porque el presidente ni sabe de los casos. Muchas veces no es abogado. Yo no sería abogado para poder decidir y dar el indulto solo el sentimentalismo, no en realidad ni soy abogado para poderlo hacer. Sin embargo, hay muchas presiones de que la pena de muerte no disminuye la criminalidad. Sin embargo, hay situaciones en que la pena de muerte sí debe estar. El indulto no creo que debería de estar presente porque el presidente creo que no es un emperador para poder decidir vida o muerte en un reo. El sistema legal, lo que hablaba anteriormente, la certeza legal tiene que llevar claramente a lo que dice la Constitución. Como médico no permito la pena de muerte. Yo protecto vida. Pero reconoce que hay una Constitución que la tiene y si alguien hizo una violencia muy fuerte que es penalizada por la ley con la muerte, no creo que sería el que debería de bloquearlo, sino dejar que la Constitución haga lo que tenga que hacer. Y claro, en un país donde no hay certeza jurídica hay que estudiar muy bien los casos para no tener ningún problema de decisiones contrarias al final. En el gobierno de Rafael Espada, ¿reactivaría la pena de muerte usted? Está, está en la Constitución. ¿La reactivaría usted? Sí, se la reactivaría. Sí, la reactivaría porque está en el sistema legal y es una medida, principalmente en nuestros países donde hay tanta violencia. Creo que sí tiene bastante el miedo de que podría haber una consecuencia de esto. Sin embargo, yo hablo como médico, también que soy médico, respeto la vida. Y entiendo que no podría yo matar a alguien, pero yo no lo voy a matar. Es el sistema que con sus medidas constructivas llega a una determinación legal, hecha por el sistema legal en la que la muerte puede ser un castigo. Bueno, doctor Espada, quisiera cambiar un poco la tónica de la entrevista y trasladarnos al tema económico, que es muy importante hoy, por hoy en la República de Guatemala. Y le pongo un caso en concreto. Hoy volvió a subir el galón de gasolina y el galón de diésel. Y eso automáticamente encarece los precios de los productos que conforman la canasta básica. Mi pregunta en concreto es, ¿cómo protegerá usted al consumidor guatemalteco de todo este tipo de acciones que al final son dinerarias, pero que afectan el bolsillo de todos? Bueno, tenemos que tener medidas inteligentes y tener una metodología de determinación de precios. Luego, para los monopolios, en Guatemala hay mucho monopolio. Y la gasolina y esos sistemas tienen unos monopolios muy fuertes que desafortunadamente no crean competitividad. Tenemos que abrir la competitividad, abrir mercados internacionales, que haya trabajo. Ahora, hay precios internacionales como la gasolina que son discutibles. Pero siempre hablamos que la gasolina, el petróleo sube en Arabia, a nosotros no sube la gasolina, luego Arabia la baja y la gasolina nunca baja en Guatemala. Entonces, esas son malas organizaciones del sistema local. Tenemos que organizar bien el sistema local, el precio justo de las cosas, de lo que vale. Pero el transporte se va, se sube, los salarios son malos, entonces la gente no tiene ni sentido de productividad. Pero lo que tenemos que hacer es un sistema dentro de la determinación de precios, comercio, oferta y demanda, que sean mejor controlados y que sean más justos, para que no haya ningún monopolio, oligopolios, que en nuestro medio son muy, muy frecuentes. Las medicinas, la medicina es una cosa que es pavorosa, el precio de las medicinas. Es el país más caro en medicinas y es por los sistemas de registro, los sistemas de control y ventas, que están muy contaminadas por parte de los gobiernos. Y no hablo de un gobierno, de todos los gobiernos que hemos tenido, en las cuales los comerciantes no han, con el gobierno, tratado de complementar la capacidad de pago de un guatemalteco. Doctor Espada, vamos a seguir en el tema de economía y el tema del empleo, también es una demanda de la población en el próximo presidente. Sabemos que una de las razones por las que la pobreza vive aumentándose también es por falta de oportunidades, por no tener también un empleo. ¿Cuál es su propuesta para poder generar empleo en Guatemala? Muy claro, y para ser cortos, la industrialización del país. El país se tiene que industrializar. La industria actual es buena, pero puede ser mucho, mucho mejor. Tenemos que mejorar, darle facilidades a la industria existente, a ver parques de industria, parques de trabajo, invertir y facilitar la inversión público-privada, atraer todas las compañías del mundo que van a invertir en Guatemala. Guatemala tiene de todo. Tenemos petróleo, tenemos metales, tenemos agricultura, y todo el mundo quiere venir, pero no hay facilidades porque no hemos sabido atraer esa inversión dando infraestructura, organización. Es imperativo que desde ya comenzamos a hacer verdaderas autopistas en Guatemala. Aquí tenemos caminos asfaltados, no hay carreteras. Necesitamos dar autopistas con luz, facilidad y que el transporte se triplique en la velocidad. La infraestructura es básica y esencial para el país. Puertos, aeropuertos. Tenemos que industrializar el país muy ampliamente y ser muy abiertos con todo el que venga a darle ofertas, al que venga a invertir aquí. Darles unos plazos de gracia para que inviertan en Guatemala con impuestos bajos. Impuestos no necesitamos hacer. Guatemala tiene una macroeconomía fuerte. Hay dinero en Guatemala, tenemos préstamos enormes, estamos muy endeudados. Tenemos que bajar esos préstamos, pero dinero hay. La SAT ahora tiene mucho dinero y podemos invertirla bien, mientras no haya corrupción, que es otra palabra que tenemos que eliminar en Guatemala. Yo tengo dedicado un ataque frontal y una guerra a la corrupción, no importa de dónde venga. La corrupción nos está aniquilando, el cinismo de las autoridades, el cinismo de los sistemas nos está destruyendo y está destruyendo la juventud. Entonces, regresando a la parte financiera, tenemos que industrializar al país, abrir al país, ayudar al migrante. El migrante es una corporación enorme, tiene mucho dinero que tiene que venir aquí. Tenemos que reordenar, tal vez podemos hablar más tarde, sobre un reordenamiento del dinero, que es el 30% del PIB. Claro. Doctor, así como usted plantea ese punto tan elemental del empleo y fortalecer esa industrialización del país que generaría estas fuentes de empleo, automáticamente y directamente proporcional viene entonces el tema del salario. Mi pregunta directa y en concreto es, para usted, ¿cuál es el salario ideal que el guatemalteco debería tener? Bueno, lo que cubra sus necesidades, de acuerdo a los precios actuales. Cuando cuesta el pan, cuando digamos, estuve este fin de semana en Escuintla y vi que la cajita de lotes se duplicó en menos de un mes. O estaba cinco, el salario cuestan 10, 15 que sales en los mismos lotillos, en la misma cajita. Y es increíble, esa gente no lo puede pagar. Entonces, tenemos que ajustar el salario mínimo al valor de los productos que estamos teniendo en el mercado. Hacer un balance en la canasta básica con lo que tenemos y ofertamos. Pero también, también no estoy de acuerdo con esa pelea que hay cada año de que el asalariado pide un poco más, lo más posible, y el empresario pide lo menos posible. Las comisiones paritarias del salario. Incluso, a mí me ofende que digamos salario mínimo, salario justo, es la palabra. Yo para ir a limería el salario mínimo, porque salario mínimo te estoy dando lo menos posible por tu trabajo. Se vuelve en el máximo. Yo siento que tu trabajo no es muy bueno y te voy a dar lo menos posible. Al revés, yo te voy a dar lo más posible para que trabajes más fuerte y más duro. Y si trabajas más, te voy a dar mucho más. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con el balance, pero es relación canasta básica con la cantidad de dinero y con la industrialización también, que las compañías paguen mejor. Y tengamos beneficios que después hablaremos más tarde, imagino, en salud y educación. Porque mientras no haya salud y educación, el guatemalteco no tiene capacidad de trabajo. Tenemos que dar más trabajo técnico, enseñar mejor al estudiante, preparar al muchacho que aprenda inglés y que aprenda tecnología y que aprenda computadoras. Hacerlo un trabajador del mundo moderno, un trabajador del siglo XXI. Y que eso le permita tener mejor salario. Pero bien pagado. Tenemos que hablar con los empresarios, que tienen que ser... No les vamos a subir más impuestos, pero sí tienen que pagar mejor. Sabemos que los empresarios también lo que buscan son los beneficios que se van a tener para poder seguir ellos generando empleo. Porque el Estado como tal no puede venir y hacer una contratación masiva, sino dar las condiciones para que el sector pueda generar esas oportunidades. ¿Qué proyectos tiene usted en mente de trabajar con los empresarios? Bueno, muy de cerca. Primero, aquí no es un pleito entre el empresario y el trabajador. Los dos se tienen que beneficiar. El trabajador que tenga un ambiente de trabajo agradable, que se le pague bien, que trabaje bien. Y el empresario que produzca más. Porque él tiene capacidad de producir trabajo. Yo voy a estimular al empresario con préstamos fuertes, pero con tasas de interés muy bajas para que puedan invertir mucho más y que inviertan mucho más. Lo mismo con el dinero de los inmigrantes. Que ese dinero entre a producir, no solo a consumir. Entonces, yo creo que con la industrialización moderna podemos emprender el sistema de inversión público-privada. El Estado tiene por qué pagar todo, porque lo volvemos a un gobierno totalitario y muy dependiente de todo el Estado. El Estado no tiene que dar nada. El Estado tiene que promover la productividad del país y promover la industrialización y traer oportunidades para que la banca y los sistemas le facilite al empresario hacer en lugar de una empresa 20 empresas. Y que esas 20 empresas tengan el triple o el cuádruple de trabajadores. Y automáticamente eso mejora todo lo interno del país en materia de oportunidades para el trabajador. Estamos con el doctor Rafael Espada, candidato presidencial del Partido Republicano. Tenemos más información que él quiere compartir con todos ustedes. Sin embargo, haremos una pausa. Volvemos de inmediato acá, en A la Medida. Por favor, no nos cambie. Muy bien, es un gusto realmente compartir con todos ustedes esta información. Hoy el doctor Espada es el candidato para la presidencia de la República de Guatemala por el Partido Republicano. Doctor, realmente hay mucha información que queremos compartir con todos nuestros televidentes. Y un tema que hoy por hoy es elemental es cómo puede realmente integrarse al gobierno un apoyo en materia de la agricultura familiar. Usted ha planteado en varias ocasiones que reconocerá el papel estratégico de la agricultura familiar campesina. ¿Podría explicarnos este punto, por favor? Claro, yo creo que es esencial. Somos un país agrícola. Así es. Con una tierra bendita. Sin embargo, tenemos que avanzar al siglo XXI. Tenemos que neutralizar, tener semillas mejoradas, sistemas de irrigación modernos. Países con desierto pueden producir cualquier cosa. Nosotros con esa fertilísima tierra que tenemos podemos producir mucho más. Así que nuestro enfoque en la agricultura de Guatemala es primero clasificar y ayudar al campesino. Al campesino que está ahorita en este momento ganando poco, una tierra seca, árida y que no tiene facilidades. A este inmediatamente vamos a soltar facilidades financieras. Ahora los tres bancos o los dos bancos de Guatemala que pertenecen al gobierno pueden comenzar a dar préstamos con intereses muy blandos. Incluso se les puede dar seis meses de gracia y los otros seis meses de productividad que puedan pagar su deuda. Pero bajarlos, los intereses son altísimos. Entonces hay que bajarlos a lo más bajo posible para que esa gente pueda trabajar, utilizar dinero e invertir en la tierra. Y al mismo tiempo educar al niño para tecnificar al campesino. El campesino tiene que tecnificarse más, tiene que trabajar más, aprender más, saber más. Y toda la tecnología agrícola que es también muy buena en la época moderna. La agricultura actual es increíblemente biológicamente muy acelerada. Podemos darle semillas mejoradas, sistemas mejorados, como mencioné, sistemas de riego y asistencia del gobierno. No regalarle cosas, pero darle asistencia. Lo bueno debe ser asistencial desde el punto de vista técnico y educativo, pero no regalar cosas porque eso es perder la dignificación del ser humano. El campesino es persona muy inteligente, persona muy conocedora de la tierra, pero hay que tecnificarlos mejor y darles más oportunidades. Crear sistemas de ayuda agrícola a través del Ministerio de Agricultura, Economía y Finanzas para que el país produzca mucho más y asistir directamente al campesino y al trabajador con toda la tecnología moderna. Doctor Espada, el siguiente tema que vamos a abordar, yo sé que usted ha estado muy de cerca y conoce bien la situación y es sobre la salud en nuestro país. Como médico ha podido observar la condición de hospitales, cómo se encuentran en abastecimiento, en condiciones, en la atención incluso de los servicios. ¿Qué va a hacer usted de diferente? ¿Cuál es su propuesta y cuánto va a invertir en la salud en nuestro país? Bueno, lo primero es exigirle al Congreso una mayor cantidad de dinero para el Ministerio de Salud y Educación. Actualmente tiene cerca del 1.82% del PIB. Tenemos que exigirle al 4 o 6% en salud. Necesitamos crear más sistemas de salud y educación. Está bajísimo. Necesitamos tener por lo menos un centro de salud con todo el equipo en cada municipio. Un centro de salud equipado a la última, radios X, laboratorio, personal, enfermería, médicos. En cada municipio debe haber un centro de salud con desarrollo total en la que se puede hacer todo lo básico de la parte primaria de salud. Trabajo también directo con el alcalde para que el agua, la basura y los drenajes que contaminan mucho el sistema de salud. Entonces también el alcalde tiene que ayudar a los médicos. Luego los hospitales, si necesitamos crear más hospitales. Prácticamente tenemos los mismos hospitales de cuando yo me gradué. Estamos en la misma situación. Le hicieron un poquito de presupuesto, le hicieron unos pedacitos que le ponen aquí y allá hospitales nuevos. Necesitamos por lo menos siete hospitales nuevos en Guatemala. Se pueden hacer rápido, se pueden hacer prefabricados con muy buen equipo y invertir mucho dinero en toda la tecnología actual para que por lo menos cada departamento o zonas departamentales. Guatemala tiene zonas de división departamentales en las que tenemos un centro de excelencia de alta tecnología en cada centro. Por lo menos tener unos cuatro o cinco centros. Por ejemplo, tener uno en el sur, oriente, occidente, norte, en la parte noroccidental hay mucha carencia por el acceso. El acceso es muy difícil y ahí van a venir los sistemas de comunicación. Mejores carreteras, mejor transporte para que los pacientes puedan moverse. Pero por lo menos necesitamos unos siete centros excelentes con toda la tecnología. Luego necesitamos la enfermedad cardiovascular, que yo la vivo y la veo. La enfermedad cardiovascular es excelente en Guatemala, pero no nos alcanza. Tenemos pacientes listos para cirugía para agosto, septiembre, octubre de este año. Es increíble la cantidad de gente esperando. Necesitamos crear otro UNICAR, más servicios preventivos y servicios de salud más activos. Un hospital pediátrico, hay que hacerlo. Es el único país de América Latina que no tiene un hospital de niños. Y me llama la atención con este punto que usted plantea ahorita de la atención pediátrica. Un tema que realmente tiene a Guatemala de rodillas durante muchos años y es el tema de la desnutrición. Cuando hablamos de la inseguridad alimentaria, nos damos cuenta que Guatemala es un país en donde de cada dos niños, uno padece desnutrición crónica. Y no digamos esa desnutrición aguda que literalmente mata a los niños. ¿Cuál es el plan que usted tiene para combatir de forma frontal este aspecto que lastima tanto a nuestro país y a nuestras niñas? Solo para reforzar tu dato, son dos de cada tres niños desnutricionados. Ya nos pusimos peor. Ya estamos cada vez peor. Ahora, el problema de nutrición no solo es médico. Es claro, médico, uno dice, no, no comió. Pero ¿qué padre no le quiere dar a comer a sus hijos? Por supuesto, claro. Es un asunto económico, político y social. Es puramente económico. Las facilidades de comida, ese niño, nuestro sistema de proveer alimentos, sueldos, trabajo, consistencia familiar, ahí es donde creo que al niño se le puede dar más. Necesitamos también en las escuelas acelerar y también en el sistema preescolar acelerar la nutrición del niño. Y luego el programa de los mil días que no solo atiende al niño, sino a la madre. Porque tenemos ahora niñas madres desnutridas encima de todo. Entonces, tenemos niñas jovencísimas, desnutridas, embarazadas y muchas veces no saben ni de quién. Entonces, es un problema social fuerte. Pero es una cosa puramente económica. Tenemos que transformar la economía familiar, es donde entra lo que preguntamos anteriormente, sobre la canasta básica, los sueldos del sistema económico del país. Guatemala tiene dinero, pero tenemos que aumentarlo más y tecnificar e industrializar para que más gente traiga dinero. No esperar que el gobierno invente dinero o haga dinero. Gente quiere venir a invertir a Guatemala, pero tenemos que abrir el mercado a la industria, a la parte privada en la que viene a invertir a Guatemala y el gobierno puede obtener tributos de esa inversión. Pero regreso a la parte de nutrición, que es una tragedia espantosa, que desde que yo tengo uso de razón, me lo han dicho. Hicimos el INCAP, descubrimos la INCAPARINA, y con la INCAPARINA no iba a haber nutricios en el mundo. Eso es falso, porque ahora la economía es más cara que la comida. Entonces tenemos que ver la parte financiera. Si tenemos esa INCAPARINA, pues deberíamos utilizarla mejor. Hay mucha investigación. Entonces la desnutrición es un efecto económico muy fuerte, que tenemos que abrir fuertemente con los programas de la madre, el niño y la asistencia escolar. Nosotros tenemos unos planes pilotos de los niños de uno a cinco años, que ese niño vaya a una guardería, la mamá ya va a trabajar o el papá ya va a trabajar, en esa guardería se le dan tres comidas diarias. Entonces podemos poner guarderías en los municipios, para que el niño de uno a cinco años llegue, coma, aprenda a leer y aprenda a escribir. Cuando ya va a primaria, ya va preparado. Ese plan por ahí lo otro lo tenemos en Santa María de Jesús, y es un plan muy bonito, es una islita, pero hay que hacerlo grande. Vamos a hacer escuelas y guarderías municipales y gubernamentales, en la que el niño desde el primer año tenga asistencia alimenticia, escolar y constructiva. Doctor, uno de los pilares de su campaña es la educación, donde usted propone hacer diversos cambios, y entre los cambios que usted está planteando está entre ellos, por ejemplo, la gratuidad sin discriminación, como lo ha planteado, una reforma educativa, el incremento en la cobertura también. ¿Qué piensa usted hacer para mejorar la situación actual de la educación en nuestro país? Regreso al presupuesto. Hay que duplicarlo, triplicarlo, y controlarlo para que no haya corrupción. Claro. Porque desafortunadamente mucho ahí se va a corrupción, o mucho se va a los sindicatos, porque estamos manteniendo un montón de sindicatos, tenemos que ser muy cuidadosos, porque los sindicatos jalan mucho dinero. Digo esto porque tenemos que reorganizar. Luego, los programas educativos hay que mejorarlos definitivamente, hay que actualizarlos. Tenemos que tecnificar más todo el sistema educativo, hacerlo virtual, primero instalar facilidades de virtualidad y electrónicas en todo el país. Nuestra red eléctrica, con la demanda, es magnífica. Es de las mejores cosas que tenemos en el país. La distribución eléctrica en el país es maravillosa. Entonces, utilicémosla y pongamos en cada escuela un sistema eléctrico total, poner todo el sistema de computación, y que niños desde antes de párvulos puedan manejar la computadora. Y ustedes van a ver los niños chiquitos, le damos un teléfono, no hay ni que dar instrucciones, al ratito lo está haciendo. Entonces, hoy en día esos aparatos están diseñados para gente que no sabe nada de computación. Entonces, hay que reformar todo el pensum, y no solo público, también privado. La educación pública y privada está en gran deficiencia en Guatemala. Tenemos serias consecuencias, tenemos indicadores pésimos, tenemos que trabajar mucho en eso, pero eso es fácil de hacerlo. Pero hay que subir y triplicar el presupuesto y vigilar que se gaste bien. Muy bien, estamos en esta noche con el doctor Rafael Espada, candidato presidencial por el Partido Republicano. Importante conocer todos estos planteamientos que él nos comparte, y por supuesto, es esa tarea que acá, en Foro Electoral, en A la Medida, estamos presentando para todos ustedes. Haremos una pausa, en este momento volveremos de inmediato. Por favor, la invitación es cordial, no nos cambien. Y hoy en la entrevista de Foro Electoral de A la Medida, tenemos al doctor Rafael Espada, candidato a la presidencia por el Partido Republicano, con quien estamos conversando diversos temas. Vamos a hablar, doctor Espada, sobre una situación que también es importante para el desarrollo de nuestro país, y es la condición de las carreteras. El 24 de abril está por terminarse una concesión que se hizo en la autopista de Palín, y pues hay mucha duda de qué pueda pasar, porque las concesiones se han dado para mejorar tramos carreteros. Pero realmente, ¿cómo poder mantener una red vial en óptimas condiciones, con buena calidad? ¿Cuál es su propuesta? Primero, vamos a parar la corrupción. Y eso sí, vamos a parar esa contaminación que tenemos. Que acá se ve mucho en el tema de corrupción. Es que desafortunadamente, en construcción, si uno quiere averiguar dónde hay corrupción, es en la construcción. La construcción es el grupo que más tiene la corrupción, que está insertada horriblemente. Entonces, lo que tenemos que parar la corrupción, y luego tenemos ofertas de miles de compañías de fuera del país y dentro del país que pueden competir. Yo me recuerdo que antes venían muchas compañías de fuera, México, Colombia, Estados Unidos, Canadá, y hemos hecho ya un control nada más en los cuates del gobierno que hagan la construcción. Entonces, tenemos que abrir y que vengan todas las industrias y compitamos quién nos hace por lo menos, estoy calculando, por lo menos de 1.200 a 1.500 kilómetros al año. Ahorita están haciendo desde 300, 250, 300. Por lo menos, si pudimos subir a 2.000, podríamos calcularlo. Yo estoy calculando a 1.200 a 1.500 kilómetros al año para que al terminario tenga por lo menos 4.000 a 5.000 kilómetros de carreteras nuevas. Luego también, las ya existentes, darles un cuidado e invertirles muchísima plata en poner. Luego hacer una autopista de puerto a puerto, de occidente a oriente, una autopista de cuatro líneas en la que tengamos la velocidad de Guatemala es lentísima, van a 10, 12 kilómetros por hora, necesitamos subir los ponemos a 30 y si puede más, mejor. Y las pistas hoy se pueden hacer facilísimas. Necesitamos puertos, aeropuertos, trenes, el tren eléctrico. Nosotros, yo trabajé mucho en el tren eléctrico, habíamos planificado el tren que iba de Tapachula a Panamá, que cruzaba todo Centroamérica. Entonces, solo, como en Europa, que en el tren se hacen las visas en diferentes países, nosotros no se basa. Entonces, había un tren eléctrico en todo el Pacífico y luego una línea de corredor seco que sube del Pacífico al Atlántico, también con trenes de alta velocidad. imagínense lo que podíamos pasar de un lado a otro a complementar al Canal de Panamá. No vamos a competir con el Canal de Panamá. Yo hablé con los panameños y estaban aluentes a ayudar. Incluso ellos iban a invertir en el corredor seco nuestro. Y esto motivaría un mejor turismo y, por supuesto, abarata los precios de los productos de la canasta. Y la seguridad. El tren es segurísimo de viajar. Es raro el accidente de tren. Cuando el accidente de tren sale por todos lados. Es rarísimo el accidente de tren. Entonces, necesitamos puertos, aeropuertos, trenes eléctricos. Necesitamos comunicación incluso en la ciudad para mejorar el tráfico. Necesitamos el metro. Necesitamos pistas aéreas para poder suplir y descongestionar. Y luego descentralizar las ciudades. Las ciudades estamos muy centralizadas. Tenemos que descentralizar ciudades asociadas también a un problema serio que es vivienda. La vivienda es espantosamente cara y limitada en Guatemala. Doctor Espada, de una forma breve, ¿cómo piensa usted evitar o combatir la corrupción, por ejemplo, en el Ministerio de Escuela, en el Ministerio de Comunicaciones que en varias ocasiones se han dado situaciones ahí también de persecución o anomalías que se han presentado en el transcurso de los años? Bueno, tenemos que trabajar con el sistema de justicia. Tenemos que trabajar con el Ministerio Público, que son los centros donde vamos a obtener la información. Vamos a reforzarlos lo más posible para protegerlos y que hagan su trabajo bien. luego necesitamos dar el ejemplo. Es que si la cabeza está limpia, si la cabeza es exigente, yo en mi gobierno no voy a permitir que nadie, nadie, absolutamente nadie, me haga un negocio ilícito o una comisión. Claro, comisiones existen y dicen, bueno, aquí se acostumbran a dar comisiones. No vamos a aceptar comisiones. Es dinero del pueblo que no puede irse a comisiones. Podemos hacer el trabajo muy bien sin necesidad de robar. Pagarle mejor a los ministros, pagarle mejor a la gente del gobierno para que no haya tendración de robos, pero yo voy a tratar de tener en mi equipo gente proa, gente honesta, gente trabajadora que ahora no quieren envolverse porque hay mucha contaminación. Pero lo que vamos a hacer con el ejemplo, yo voy a ser exigente conmigo mismo. Yo estuve en el gobierno y jamás tuve ninguna tacha en el gobierno. Salí totalmente limpio, no tengo ninguna ilegalidad en ningún proceso del gobierno. Se puede hacer el gobierno siendo limpio. Y automáticamente generar ese tipo de aspectos en su equipo de trabajo se va a traducir en mejoras para la población y eso es lo que todo el mundo espera. Cuando hay mejoras, podemos plantear que la migración hacia Estados Unidos de todos nuestros hermanos guatemaltecos pueda de alguna manera tener un mejor control y reducirse. Usted ha comentado acerca del programa 2x1, ayúdate que yo te ayudaré en el tema migratorio. ¿Podría comentarnos qué significa? Lo que tenemos que hacer es intercambio. La migración es normal, es normal. Yo fui migrante, yo fui casi 40 años a Estados Unidos porque aquí no había lo que yo quería hacer. Entonces, tenemos que tener una migración positiva. Que gente, ahora que estuve con los migrantes, estuve la semana pasada con los migrantes de Los Ángeles y lo que hacemos es que nosotros, si un migrante manda dinero a Guatemala, ustedes saben que las tasas impositivas por el cambio de dólares a Quetzal, pero los quetzalicen, los obligan a quetzalizarles. Así es. Lo que no entiendo es por qué. Porque si ellos quieren guardar dólares, que guarden dólares. ¿Por qué les vamos a penalizar? ¿Y por qué las tasas tan altas? Entonces, hay que hacer una tasa muy baja que sea unos... Actualmente, les cobran cerca de 40, 50 centavos de Quetzal por cada dólar. Debería ser no más de 5 centavos por dólar. Entonces, tenemos que trabajar con los bancos. Hay bancos nacionales que lo pueden hacer muy bien. Hay tres bancos nacionales que podemos trabajar con ellos y darles préstamos blandos. En lugar de que manden el dinero y lo gasten, bueno, si tiene aquí 10 mil dólares que usted mandó, el banco le va a dar 10 mil más para que invierta. Usted a su familia le déle los 10 mil para que trabajen y te vamos a ayudar a que subas, que inviertas, que ese dinero venga aquí a invertirse en Guatemala y que hay industria. Esa es otra fuente extranjera de industrialización. Esa gente es muy trabajadora. Y, claro, se van a ir los que andan escapándose o que andan escondiéndose. Pero eso siempre va a haber. Pero el migrante positivo que es el que se quiere entrenar, yo sí quiero mandar a mis estudiantes a que vean a diferentes países cosas y que regresen a entregarles la educación aquí. Yo fui y regresé. Regresé a Guatemala. Todos se extrañaron. ¿Por qué no te quedaste? Estás haciendo un montón de plata allá. Eres millonario. Bueno, si yo quería regresar a Guatemala. Quería darle a Guatemala lo que yo aprendí. Yo creo que esa es una migración positiva también que es parte de lo que ayúdate, que yo te ayudaré. Pero también los préstamos con actividad blanda y la transformación de dólares a que sales en el país tienen que cambiar con los bancos que sí lo pueden hacer. Doctor Espada, ya estamos finalizando este espacio de foro electoral y de una forma breve tengo una pregunta personal que poderle realizar. Se ha dado en estos días que hay personas que han opinado que usted en su momento cuando fue vicepresidente por la UNE que ganó las elecciones por este partido tuvo la oportunidad de cambiar el país pero no lo hizo. Así dicen algunos detractores. ¿Qué le responde usted a estas personas y por qué quiere ser presidente? Realmente porque se quedaron muchas cosas en el tintero para ser directo. pero desafortunadamente la gente no sabe qué hace el vicepresidente y hay vicepresidentes que hacen mucho o no se hace nada. Entonces el vicepresidente tiene un papel constitucional no puede hacer más de lo que la gente quiere. Quiere que se pelee con el presidente que le dé golpe de Estado o que contradiga al vicepresidente todo el tiempo eso no es. El vicepresidente es como un primer ministro que coordina las decisiones políticas del presidente. el presidente da las indicaciones políticas luego el vicepresidente las traslada y las regula con los ministros y los ministros las hacen bajo la supervisión del vicepresidente. Es el sistema es como un primer ministro que coordina el gobierno tiene que coordinar las acciones del gobierno eso sí lo hicimos. Ahora cuando la gente dice bueno no cambiaste cambiar qué qué quieren cambiarnos el sistema de salud el sistema económico no estaba promovido para eso el sistema del gobierno electrónico yo le dije todo instalado fui a Corea nos instalaron todo lo dejamos puesto todo listo para arrancar y el siguiente gobierno lo anuló todo quitó todo absolutamente los sistemas hospitalarios sí teníamos que reformarlos pero los presupuestos eran bajos y como en el Congreso la oposición eran los que querían ser presidentes cualquier proyecto nuestro de aumento presupuestal nos lo bloquearon a nosotros nos bloquearon el presupuesto los cuatro años y como usted plantea todos estos esquemas de trabajo en la presidencia son aspectos que están dentro de nuestra constitución y es por eso que se han realizado como usted lo plantea doctor Espada muchas gracias por haber estado acá con nosotros agradecemos el espacio en su agenda para estar acá en la medida muchas gracias un verdadero honor he estado con ustedes ojalá que lo hagamos más seguido gracias muchísimas gracias doctor Espada así finalizamos esta emisión de Foro Electoral lo esperamos mañana con una nueva propuesta feliz noche muy buena noche para todos y todas gracias